que dicen los chavales buenas buenas vamos con la tiradita venga a ver ya aquí no es solo tenemos tres que son con monedas la cuarta pues la añadiremos en el vídeo de youtube si vale vamos a hacer las tres tiraditas y pues bueno la cuarta conseguiremos ahora después y la pondremos que queremos de aquí merece la pena tirar bueno a ver lo primero que no lo hemos dicho en los vídeos tal pero si no directos y en discord que el que sea de precisión plus vale tiene las 300 monedas y los entrenamientos para recoger en la store leao que lo recomendamos muchísimo está aquí así que a ver si cae vale y si no lo como mínimo hacerla gratuita porque hay cosas interesantes trocho mení pues bueno lo de siempre si me sale bien porque no quiero pagar 100.000 por él vale ahora que lo han subido pues creo que estaba a 40.000 han subido a 100.000 la pinta buena la tiene obviamente de hecho aunque lo tenga más aceleración es que tenemos nosotros a ver que con esa aceleración 72 de velocidad y es vamos jesus christ no luego le hago que os salga y lo veis así vale de interior nada delante de los centros aparte tiene la manga buenísimo de hecho este comparado a lo normal se podría decir que es mejor en el hecho de la resistencia vale tú el jugador normal por gps la pega que tiene comparado al del pack de milan es que tiene algo menos de resistencia vale se te queda con 76 de resistencia 77 y este viene ya con 79 así que bueno tiene algo menos de tiro tiene algo más de contacto físico te viene más completo por así decir vale así que entre el leado de gp y este cualquiera de los dos es bueno pero se se puede decir que más completillo y ya está qué pena que no le hayan puesto lo de la elástica estaría bien para tener un leado con la pisada de neymar pero bueno le ha dado luego toni lo de siempre chavales vale acordamos de cuando salió puki destacado en el 10 en el 21 creo que fue el 20 que dijimos chavales probarlo y mucho lo probaron dije no hostia no fue lo mismo siempre que os haga un jugador aprovechar esta semana que está en a y probarlo porque toni mola en el campo vale medias bajas luego es completo jugadores con 82 o sea delantero centro con 82 de velocidad sentido de aceleración no son lentos para nada que le hemos dicho muchas veces que a partir de 90 87 de los stats ya son un poco más fumadas son un poco más de cara a la galería que quede bonito vale también buenas habilidades aunque le faltaría de lo que sería habilidades de regate pero bueno es que es un troncho aunque gira vamos a decir decentemente vale es un poco troncho pero no tanto qué pasa que lo que tiene es el amago por detrás que le ayuda y también tiene todas las salidas de tiro y de pasos a bueno y de 179 no muy alto pero no pero es cabeceos altos superioridad aérea claro es un delantero completo y en cuanto a habilidades lo que digo es más killer no que otra cosa luego yo mario que ven el interior pero bueno pues este sería como media punta vale lo que tienes clásico etcétera pero bueno este de hecho normal también se queda muy bien pero bueno diría que es de lo que menos vamos a ir buscando de esta caja vale yo mario y heart que me gustaría probar yo mario sí pero en otra cuenta berwin vale también muy completo aquí lo tenemos luego el portero pues obviamente no lo queremos pereira si sale pues bueno lo prefiero antes que el portero y yo mario porque pedirá mora en el campo también y siempre ha sido jugador que se mueve muy bien luego rafón hace unas pocas semanas compré al rafón normal vale cuando lo bajaron a 30.000 si me sale este pues mira pues o el otro subo como extremo o el otro subo como delantero o sea lo subiría distinto a lo mejor o no subo pero este también vale por habilidades por tiro aunque no tenga tanta finalización la pega bien lo que tiene para el equipo de asiáticos como digo pues me molaría probarlo y luego chillwell me ha gustado otros años aunque no me llama mucho atención pese a que tengas la manga etcétera y con de pues sí por ser el jugador así como promesa tal joven que no voy a gastar lo que vale el gp entonces leao kunde y kim in yae y que nos sorprendan no pero sobre todo leao y kunde y vamos a hacer las cuatro tiraditas ojo pereira tiene la pizarra de neymar o vamos para allá no venga primera tiradita la cuarta la veréis más tarde vale vamos para allá saliare y italiana por favor y italiana está kim in yae está pereira pereira italia 4 3 pereira no pereira el único bueno el único de cuatro de pereira liga italiana y rastford liga inglesa vale bueno lo dicho lo buscábamos no lo probaremos sí para el equipo de croquetero sí vale la primera en la frente ahí está a ver lo de liga italiana está bien pero que sea de cinco estrellas ahora vamos 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 ya se lo voy a tocar y lo sabéis vosotros también y lo sabe todo el mundo y no lo voy a decir pero es que señor konami ah bueno también es una de cuatro que no lo había visto belwin y yo mario pero bueno y el otro de tres uuuh pero liga italiana o sea liga inglesa de cuatro ese vale vale pero bueno vamos a poroleao italia dale el botón otra vez konami ahí abusa de darle el botón vamos italia vamos italia liga española cunde sólo está él sólo está él no liga española sólo está él mentira no es verdad coño me hacía más ilusión cunde la verdad pero bueno trocho mení me había olvidado de hecho a mení de repente sí 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 bueno lo he dicho otro así que me gustaría probarlo sin pagar lo que vale el gp no el mejor de la caja chavales la semana pasada que no lo subimos cuánto te dan por venderlo un poquito si dieran 100.000 la semana pasada no lo subimos lo hicimos en directo y nos tocó en la gratuita que sólo tiramos esa nos tocó ojalá pongamos con la tercera y como digo pues conseguiremos la gratuita y la veréis ahora siguiente vale vengamos la tercera italia que se va a italia no quiero más italia 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 berwin no si no hay más bueno berwin me mola pero lo hubiese preferido en otra cuenta que tenemos la bueno el equipo del ajax ahí para hacer tenemos la de la selección holandesa porque no tiene nombre en la camiseta el ajax es por la camiseta esta con la secundaria si que tiene ah bueno pues nos queda la gratuita para ver si nos sale ese leado poquitas esperanzas ya eh si 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 bueno es que la gratuita sabéis que se huele no se huele hard pero huele a ligas cocesa desde aquí eh huele a ligas cocesa puede ser vale vamos con esa cuarta y última tiradita vamos con la gratuita que como digo pues mínimo hacer esta vale hay cosas interesantes tal pero al final con la bueno con lo que ya vamos teniendo cada uno no el fichaje con gp denominativos etcétera pues hay buena cosa si no tenéis muchas monedas y tal pues los suyos ir juntando ya está porque aconsejamos más ahora que se pueden conseguir gratuitamente jugando no eh iniciando sesión etcétera pues es para terminar como he dicho muchas veces que es de lo que más es recomendable no pero bueno vamos a darle por aquí esta última vamos a ver si sale ya en esta última leado por fin y si no creo que por lo menos salga Kunde o el coreano aunque tampoco descartaría un Rashford aunque un Rashford como digo lo tengo con gp lo tendríamos que subir pero bueno ha moleado vente pa casa vente pa casita vamos a darle ahí la gratis huele a liga como se llama liga escocesa huele de aquí no vamos a ver liga eterniana por favor liga eterniana y ya cuidado es que olía liga escocesa olía licor olía jajajaja jajaja cuantos de vosotros en la gratuita os ha tocado hard va salir de debajo de las piedras salir de las sombras cuantos de vosotros os ha tocado hard encima me molesta más que sea encima jugador inventado por un equipo asi temático pues está bien pero vaya que no que no que no los engañen eh hard no se han robado chavales pues vamos a dejar por aquí este vídeo Subiremos el vídeo de la plantilla que más nos gusta La plantilla que más recomendamos ya sea para empezar O para hacerse un equipo tocho para tener Por unos 500.000 GP Así que si estáis pensando en hacer fichaje gordo O sea de hacer una plantilla entera tal Esperaros esa plantilla La traeremos muy próximamente Y nada chavales Veremos que acabamos haciendo No hemos tenido suerte la verdad A ver, ha salido cositas para probar Sí, pero de lo que realmente íbamos buscando Nada de nada Así que un abrazo Lo dejamos por aquí Como siempre suscribiros si no lo estáis Activa la campanita No lo perdéis en nuestro vídeo o directo Seguid en el chatón Twitch Con Instagram como en Twitter Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo o directo Adiós ¡Gracias por ver! ¡Gracias!